No, no, para nada, para nada, la verdad es que en alguna otra ocasión pues sí hemos podido percibir, saber algún comentario, cuál era la opinión de los jueces, más o menos, en este caso absolutamente nada, ¿no? Y con, bueno, pues con todos los precedentes que tenía de cómo se ha tratado este tema en todas las instancias judiciales españolas, lo que éramos muy pesimistas. Es una sentencia histórica, precisamente porque lo que dice es no solo que el comportamiento del Estado español con la tortura es un comportamiento muy criticable, que es lo que ha dicho hasta ahora ya en una doctrina muy asentada, ¿no? Lo que decía es que no se investigaba, pero lo que venía a decir es que el tratamiento que el Estado español daba a la tortura es un tratamiento muy cuestionado y muy criticable, ¿no? Y en eso profundiza, pero lo que viene a decir ahora es que efectivamente se ha producido tortura en el Estado español en el marco de una detención incomunicada. Se ha producido maltrato, ¿no? Es lo que llegan a decir, aunque algunos jueces dicen que no hay ninguna duda de que estamos hablando de tortura, ¿no? Un maltrato que se tradujo en unas lesiones gravísimas, en unas marcas, bueno, que nos dejaron a todos y a todas, bueno, alucinados cuando las vimos, ¿no? Unas lesiones gravísimas, en unos efectos gravísimos que se han producido con violación de los derechos fundamentales de la integridad física de estas personas, ¿no? Eso le llamemos tortura estrictamente jurídica, técnicamente, le llamamos maltrato, es exactamente lo mismo. Lo que se ha dicho es que lo que se ha denunciado durante tantos años es verdad. Esto es que la tortura en el marco de la incomunicación, de las detenciones incomunicadas, ha existido. Aquí lo que se ha defendido megalíticamente durante años y años y años es frente a los testimonios de cientos de detenidos que contaban que habían sido torturados, que explicaban, que detallaban cómo habían sido torturados frente a las marcas físicas que hemos visto a veces tremendas de la tortura, ¿no? La posición megalítica del Estado era, no existe, no existe la tortura, no existe. Y como no existe, no tengo ninguna obligación de investigar. Y el colofón fue cuando, bueno, esa posición quiebra de alguna manera, porque sería muy absurda las situaciones que se dan, pues aparece la otra versión, ¿no? La de la tortura se denuncia de modo sistemático porque los militantes de ETA, su organización les dice que tienen que hacerlo para deslegitimar a los cuerpos policiales y al Estado mismo, ¿no? Y bueno, con eso, bueno, ese argumento que suena a peregrino, pero que ha servido ante los tribunales y ha sido el argumento que ha posibilitado, que ha basado la absoluta impunidad en la que se ha torturado a los detenidos relacionadas con motivación política aquí en Euskal Herria con la lucha por el independentismo de Euskal Herria, o sea, la lucha independentista en Euskal Herria. Tanto ellos como yo misma, al término de todo este procedimiento en los juzgados o en los tribunales españoles, la sensación era de mucho decaimiento, ¿no? De poca, de, bueno, una situación, o sea, una sensación de desesperanza, ¿no? Es decir, no es posible, no es posible, ni siquiera cuando llevas ante los tribunales a personas rotas físicamente, evidentemente maltratadas, es posible romper el muro que protege la tortura, ¿no? Y, entonces, bueno, pues en ese desánimo, ¿no? En ese desánimo de decir, es que sí, esto es imposible, ¿no? Esto es imposible. Y, bueno, pues en ese desánimo nos hemos encontrado con esta grata sorpresa, ¿no? De que efectivamente, pues fuera del Estado español sí ha habido y si se puede esperar justicia para estos casos. Ni se puede cuantificar ni el Estado lo va a cuantificar en términos económicos. Esto yo creo que sí hace una osca muy importante en la posición del Estado durante todos estos años con el tema de la tortura, ¿no? Y yo también creo que les hace conocedores y sabedores de que la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es, no te voy a admitir este tipo de vulneraciones de derechos fundamentales y este tipo de salvajadas, ¿no? No te las voy a permitir, no voy a mirar para otro lado cuando las has hecho, ¿no? Y yo creo que eso supone una osca muy grande en esa posición que hasta ahora había sido una posición de fuerza, ¿no? Que nos había, que nos ha impedido que cientos y cientos y cientos de denuncias sean investigadas eficazmente, ¿no? Sean mínimamente investigadas. Entonces, yo creo que sí es una osca muy importante en esa posición y en esos términos estoy segura de que lo ha recibido el Estado español, no tengo ninguna duda. Bueno, primero y principal lo que hay que hacer es un análisis muy en detalle, muy en profundidad, tanto de la sentencia como de las sentencias que en su día se dictaron en la Audiencia Nacional contra estas personas porque es evidente, es una realidad que la columna vertebral, por así decirlo, de esas sentencias, de esas condenas fue en las declaraciones de Matín Sarasola que ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho que se realizaron en un contexto de tortura, de maltrato, ¿no? Y desde luego si vemos la posibilidad, si vemos el resquicio, si vemos la posibilidad técnica de plantear una revisión que es lo que correspondería de esas sentencias, sin duda lo haremos. Si se empieza a levantar el velo, que es lo que estas sentencias hacen en definitiva, ¿no? Es muy evidente cuál es la situación que existe detrás, ¿no? Y desde luego no van a ser tres o cinco casos, van a ser muchos casos porque en Navarra, en Nafarroa, cientos de personas han denunciado haber sido objeto de torturas, ¿no? Si se empiezan a hacer los procedimientos adecuados para sacar a la luz esas verdades, esas verdades salen y esa verdad es abrumadora y esa verdad además pone encima de la mesa la responsabilidad política de quien o bien ha mirado a otro lado cuando eso estaba ocurriendo o bien lo ha posibilitado con su responsabilidad política o lo ha admitido, bueno, pues porque creía que era necesario para un determinado objetivo que podía ser la lucha contra ETA, ¿no? Y por eso están tan incómodos cuando se habla de tortura, ¿no? Y entonces, bueno, van a poner en Nafarroa todos los medios para que no podamos sacar a la luz esa realidad, ¿no? Entonces, cuanto más insistan, más tenemos que insistir en la necesidad de sacar esa realidad a la luz para esas personas y para la sociedad navarra también porque para avanzar hacia esa normalización social, política a la que queremos llegar, es necesario cerrar todas las heridas, no solo algunas y no se puede construir todo eso poniendo a unas víctimas por encima de otras, ¿no? Sin ninguna duda.